El día de hoy se ha estrenado el primer episodio de What If en Disney+, y sé que en este canal no estamos acostumbrados a hablar sobre Marvel, pero ya que esta serie está en animación y realmente se las recomiendo muchísimo si son fans de los superhéroes de Marvel, obviamente en Zonatiza teníamos que hablar de esta serie, es por eso que el día de hoy vamos a resumir el primer capítulo de What If, y si les gusta tanto como a mi y tiene éxito este video, vamos a seguir haciendo los resúmenes en este canal. Antes de comenzar este video, quiero invitar a todos ustedes a que se suscriban a este hermoso canal llamado Zonatiza, donde estamos subiendo videos a diario y a veces incluso subimos dos videos. Asimismo recuerden pasarse por nuestra pestaña de comunidad, donde hacemos encuestas y publicaciones interesantes de series, o simplemente para preguntarle su opinión acerca de algunas cosas. Así que sin más, comencemos. What If, el vigilante a modo de narrador, empieza a contarnos lo que sucede una vez que algún evento ocurrido entre el tiempo, la realidad y el espacio, hace un cambio, dando origen a nuevas posibilidades infinitas, permitiéndonos de esta manera responder a la pregunta, ¿Qué pasaría si…? Y aquí comienza el primer episodio, que se llama, ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuera la primera vengadora? Nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1943, donde los nacionales socialistas se expanden por toda Europa, y el ejército aliado busca crear un super soldado, pero en un universo paralelo ocurre algo totalmente diferente a lo ocurrido en Capitán América, ya que esta vez Peggy se rehúsa a ir a la cámara siendo de hecho la única persona en darse cuenta lo que el agente infiltrado traía entre manos. Este agente de hecho denota la cápsula en la que se encuentra Steve Royer, quien además es herido de un disparo por él mismo, obligando al agente Carter a someterse al suero de super soldado, dando como resultado la primera super soldado de la historia, siendo considerado un fracaso por la mentalidad machista de la época, ya que las mujeres no combaten en el frente. Acto seguido podemos ver a Peggy bastante frustrada debido a que el coronel Flynn la menosprecia, teniendo una conversación con Steve, quien se recupera de su lesión anterior, donde le cuenta acerca de cómo su amigo Bucky se encuentra peleando en el frente, dándole una motivación para no dejarse influir por el trato que está recibiendo de su superior. Aedra por su lado ha encontrado finalmente el guardián del teseracto en Townsburg, Noruega, lo que permite que Red Skull se haga finalmente con esta gema del infinito, tal como en la línea del tiempo original. Debido a todo lo que está sucediendo, Howard y Peggy se ofrecen como voluntarios para ir detrás del teseracto, pero el coronel Flynn se niega por completo a dejarlos ir. No obstante, todo esto no hace más que motivar a Stark, quien en un encuentro con una deprimida Carter, le entrega por primera vez su traje y escudo, dando paso a que veamos por primera vez a la Capitana Carter en acción, en una secuencia de combate bastante genial donde masacra a un grupo completo de alemanes y atrapa al Dr. Armin sola en el camino. Finalmente, los aliados han obtenido el tercer acto, y todo es gracias a ella, así que le exige al coronel Flynn un muy merecido ascenso a Capitana. Pero no solo eso, ya que ahora que Stark tiene el teseracto en sus manos, podemos ver que tiene algo planeado con él, y pronto descubriremos qué es. Más adelante, Carter finalmente toma la decisión de liberar a la 107, que de hecho es el pelotón que está atrapado junto con Bucky, pero una vez que los libera, todos se encuentran rodeados, así que la Capitana solicita apoyo aéreo recibiendo a Steve en lo que llaman como Aero Stomper, la primera versión de la armadura de Iron Man de este universo. La Capitana inicia su cruzada para enfrentar al ejército alemán, mientras que Hydra tiene sus propios problemas, pues Red Skull ha decidido traicionarlos y planea utilizar el tercer acto para atraer una fuerza que según sus palabras viene del más allá de las estrellas. Por su lado, Bucky y Steve tienen una conversación que se pone bastante interesante, y justo cuando intentan darse un beso en un momento bastante romántico, son interrumpidos por Howard, arruinando por completo el hermoso momento. Una vez más, vemos como los sucesos se repiten, y ahora tienen que interceptar el tren para encontrar a la cabeza de Hydra, y aun cuando Bucky estuvo cerca de caer del lugar, Carter lo salva, casi arrancándole el brazo. En una clara referencia que ya todos debemos conocer, Roger por su parte no corre con la misma suerte, pues al infiltrarse en el tren se da cuenta que es una trampa, y al parecer muere cayendo por un precipicio, lo que genera una gran tristeza en Peggy, lo que al parecer la lleva a desquitar su ira con el Dr. Sola, obligándolo a confesarlo todo, diciéndole a Carter que el plan que tiene es el de abrir una puerta para atraer algún tipo de criatura de otra dimensión, y su ubicación actual es en la Selva Negra, por lo que todos juntos van a la batalla final poniéndole un alto a Hydra. Una vez en el lugar, la capitana hace de las suyas, y junto con todos entran al lugar masacrando al ejército de Hydra, mientras Red Skull abre finalmente un portal usando un tercer acto revelando al campeón de Hydra, una criatura de tentáculos que asesina a Red Skull, y obliga a Carter y a Stark a hacerse cargo de esta situación. Los demás por su lado encuentran el Hydra Stumper, y a Steve, con quien después de una emotiva escena de encuentro, deciden recargar con energía al mandroide para poder brindarle la ayuda a Peggy. Carter y Stark enfrentan a la criatura que casi arrastra a la capitana, hasta que es ayudada por Steve. Esto provoca la ira de la criatura, que todos pensamos es Shumagorath, quien impide que puedan cerrar el portal, así que Peggy decide obligarlo a abandonar la dimensión, y aun cuando Rogers quiere impedirlo, no puede porque la armadura se descarga, y Peggy no tiene otra opción más que entrar con la criatura, dejando a Steve con la promesa de que tendrán su baile el sábado, y cerrando finalmente el portal, quedando Steve con el corazón completamente roto. Un momento más adelante podemos ver como el portal es abierto de nuevo, y Peggy sale de él revelando a Nick Fury y a Ojo de Halcón, 70 años en el futuro, quienes le comentan lo sucedido durante los últimos 70 años, culminando con la voz de Iwatu nuevamente, quien nos dice que la decisión de Peggy le dio al multiverso un nuevo héroe, pero el por más cosas que él logre presenciar, no interferirá, pues él solo es el vigilante. Y así es como termina este episodio, que si me lo preguntan a mí, estuvo increíble, y me encantó ver a Peggy como capitana. Me encantó la historia, ya que abre a una posibilidad que probablemente afecte el futuro del MSU, además tiene relación con los sucesos que vimos en la serie de Loki. Y ya dejando a un lado esto, hablemos de la animación, la cual estuvo muy suculenta. A pesar de que muchos teníamos la duda debido al estilo de animación por computador usado, realmente no decepcionó, y para mí estuvo genial. Así que dejen en los comentarios qué opinan al respecto de este nuevo episodio y esta serie llamada What If. Y si no la has visto, invito a todos a que puedan verla, que se encuentra en Disney+. Así que yo he sido Dani, y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!